Una república democrática de trabajadores y trabajadoras de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Todos los españoles y españolas son iguales ante la ley. El Estado español no tiene religión oficial. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. A partir de artículos como estos, la Segunda República desarrolla una legislación que va a dotarnos a las mujeres de una posición de igualdad legal que nunca antes habíamos alcanzado y que dará lugar a que ocupemos espacios de poder reservados hasta ese momento exclusivamente a los hombres. La apuesta de la Segunda República por una educación laica, pública y sin discriminaciones puede considerarse como la primera herramienta para educar en igualdad. En el 32 se ha promulgado la primera ley del divorcio en España. En este momento, cuando se les reconoce igualdad de derechos, los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, lo que ofrecía amparo a las madres solteras. Entre el 31 y el 35, a más de 700.000 trabajadoras tuvieron acceso al seguro obligatorio de maternidad. Se habló y se legisló sobre la prostitución, una de las formas más crueles de esclavitud que sufrimos las mujeres aún en la actualidad. Un 25 de julio de 1935 consiguieron alberirla por decreto. En el 37, ya en medio de la mal llamada guerra civil, se aprobó la primera ley del aborto. No os voy a hacer spoiler, pero una camarada que actualmente trabaja en el Ministerio de Igualdad nos dará buena explicación en un jueves feminista de todo lo que necesitamos saber de la ley del aborto actual. En el 31 se incluyeron las trabajadoras domésticas en la ley de contratos de trabajo y adquirieron derechos que integraban esta ley. Avancemos hacia la Tercera República, que nos acercará a los ideales de libertad, justicia social, igualdad, cultura y progreso por los que luchamos las comunistas.